Y hoy estamos con 3PM Noticias. En estos momentos nos encontramos en la Casa de la Cultura, donde hay una estatua al cacique Intibá. De este cacique es que se deriva el nombre de la localidad novena de Bogotá. Intibá, después fue Ontibón y ahora es Fontibón. En el mes de mayo del 2022, esta localidad está cumpliendo 428 años de su fundación. Invitamos a todos los habitantes de la localidad y del Distrito Capital a que nos acompañen y se hagan presentes en los eventos que se van a realizar en el Parque Fundacional de la localidad novena de Bogotá, Fontibón. ¡Fontibón, feliz cumpleaños!